Esto es el amor, Remy, vuelven los vampiros Dripiando en España con flow argentino Amigos, enemigos, soy solo enemigo Creo en la familia, confío en lo mío, yeah Para qué hablar cuando hablo el dinero Más calidad van subiendo los ceros En el barrio quemando caramelo Ese culazo me lo ha comido en cero Tu puta grita, mani, casi llego La como está, yo le digo hasta luego A ese blanco lo desaparecemos No hables de mí si no, no conozco Tengo acelerado, ese niño Ferrari Me bajo el caballo vestido de Armani Demasiado feca, me parecen fan Y lo trato de Dani, me creo en mi Shaggy El caballo de bolor, ahora lo tengo Dordendo de acá, sin escala, sin un aeropuerto Demasiado tripi, estoy mojando el party Entro a la disco sintiéndome el daddy No acabamos en Ferrari Zoom, zoom, foto para tu story Como la Kawasaki Voli, mami, me siento hoy En Madrid me quieren como a Ronaldo En Argentina me quieren como al tango En mi sitio hicieron la bala como Damsa Esos blancos no lo están sumando Brilla to' mi estilo, chica estoy al mando To' mis hijueputas ya no están jugando Mejor ten cuidado si te están mirando Ellos ya no pueden ubicarme Si te tengo enfrente voy a dispararte Me eligieron solo para ser un gáncer Gracias a esa mierda ya pude apartarme Falsos trapos me quieren probar No lo dudes chicos, no me va a temblar El calibre grueso te va a trapezar Si estamos en la mierda, pero hay que le das No hay falta que hablar cuando hablas dinero No hay cajitas, van subiendo los dedos En el barrio quemando caramelo No hay cajitas, van subiendo los dedos Me gustan los rat y los lancos Me gustan los rat y los lambos En el cuello el cuchillo a los rambos Me acuerdo el sabor de sus latidos Tiro en el pecho y nunca sabe cuándo Con mi clica no somos ni diez Del ciego que llevo no puedo ni ver En ese culo no vuelvo a caer Lo que pasa en el cuello contando los deseos Lembo, lembo Todos mis negros en el bando Lembo, lembo Todos mis negros en el bando Lembo, lembo Todos mis negros en el bando Lembo, lembo Lembo, sabes que sí que lo sé Demasiado trip estoy mojando el party Después del party vamos a la tour party Estoy fumando, saque baby no money A trescientos baby, soy un bugatti Ya tú sabes, Dubai drip like wow Ya tú sabes, baby, lo mojotó Tu puta se puso cerca y revaló Le puse par de líneas y se regaló Baby, run, run, como usain ball Dubai drip, drip, drip like wow Baby, tú querías matarme sin glow Baby, Dubai está matando sin glow Baby, yo soy el que mejor te chingajo Si no me escapo, pues me quedo loco Baby, yo estoy enamorado de tus toros Muchas calles, baby, somos nosotros El don de mí, yo vine de un guero Donde sobran los cuartos los cueros Andamos en un Lambo haciéndole cero Me come tu puta, no me desespero Basta la charcuta, son Gucci Tú no corres, tú flotas, me fucsí Tú eres duro, hueliendo tucsí Y si tú peras, estás juicy, le viendo unos sushi R.D. con Argentina Todos los que tiramos por Ina Que cuentes yo tengo, tú no te imaginas Tenemos los cueros en cueras metidos en la piscina Ajo easy money como Mike Vainita carallera, swipe, vendemos caramelo Paramos rolai, conmigo no te iguales Desame tu madre Esto es Lambo, Remy vuelven los vampiros Dripiando en España con flow argentino Amigo enemigo, soy solo enemigo Creo en la familia, confío, lo mismo, yeah Para qué hablar cuando hablo el dinero Más calidad van subiendo los ceros En el barrio quemando caramelo Ese culazo me lo comí entero Tu puta grita, mani, que si llego La como está, bien, le digo, hasta luego A ese blanco lo desaparecemos No hables de mí si no nos conocemos Tenemos los ceros Tenemos los ceros Tenemos los ceros Gracias.